Sean muy bienvenidos una vez más chicos y chicas de YouTube a esto que es Stoneclances The Division 2 totalmente gratis, ¿con quién? Pues conmigo, ¿para quién? Pues para ustedes, el Amazing Gaston Hoy vamos a hablar un poco sobre Stoneclances The Division, que vamos a tener no solamente juegos gratis Sino dos recompensas muy gratis, también únicamente redimibles o conseguibles A través de este fin de semana totalmente gratuito ¿Qué tienen que hacer? Simplemente vayan a la Playstation Store y descarguen el juego Stoneclances The Division totalmente gratis y consíganse las dos máscaras De las cuales una no van a poder conseguir de ninguna otra manera, por lo menos al momento que yo sepa Así que que... Corre video El equipo The Division te otorgó uno o más objetos, puedes recogerlos en tu alijo Así que que es lo que vamos a hacer Vamos a ir a la reserva Llamada a entrante de la gente, tienes objetos en el buzón Visita la reserva Ropa Y acá en ropa, si vamos a la derecha del todo Miren esa máscara hermosa que yo ya tengo equipada Pero ustedes van a recibir si se meten en este fin de semana Gratuito de Tom Clancy y The Division, como decían en Twitter Vamos a entrar Y no solamente vamos a tener esta máscara hermosa que va a hacer ver a aqua gente Como algo salido de una película de ciencia ficción Sino que vamos a tener esta máscara Que cubre totalmente el rostro, la máscara antigas que cubre totalmente el rostro A nuestro agente que no puede ser obtenido de ninguna otra manera salvo por este fin de semana Gratuito Esta otra máscara si se puede obtener de otra manera ¿Por qué? Porque yo ya la tenía Como lo hice con los Twitch Drops Si, ustedes lo pueden conseguir también Si se mantienen suscripto al canal de la Amazing Gaston Se van a enterar de las últimas novedades en juegos gratuitos Y se van a enterar también de cómo conseguir el mejor equipo exclusivo Que no se consigue de ninguna otra manera Si, como esta máscara Si, estas dos máscaras que pueden conseguir ahora totalmente gratuito Que les digo, aprovechenlo Vayan, descarguenlo Consigan estos dos premios Que después no lo van a conseguir de ninguna otra manera Y no lo va a tener nadie más Que solo ustedes Si Obviamente no les voy a decir Que se equipen esto, ¿no? Pero bueno, fíjense la cantidad de equipo que tengo Y Equipo más Que hay por descubrir Esto ha sido todo por el video Del momento Ahora voy a pasar A hablar un poco de Mis sponsors Y hablar un poco también De todo lo que necesitan Saber Y de lo que se viene En el canal Así que Quédense conmigo Hazlo por mí, Pipo Hazlo por Machiner ¿Y quién es Machiner? ¿Y quién es Machiner? Nuestro sponsor oficial A partir del día de hoy Solamente por este video ¿Por qué? Porque ellos me hicieron una gauchada Enorme Y ahora A mí me toca Hacer una gauchada Pequeña A ellos Y hablar Acerca de Sequest ¿Sí? Y la mejor sucursal ¿Sí? Acá tenemos Sequest Rosario Y Sequest Pinamar El Facebook Y el Instagram Sequest Rosario La mejor tienda Oficial Con todos los artículos Acerca de Sequest ¿Sí? Multimarca Tienes Sequest Tienes Zinner Tienes Guanacaste Tienes Capitán Finn ¿Sí? Tienes De De todos lados No solamente marcas Americanas Importadas Extranjeras ¿Sí? Tienes ropas Estas remeras Para que ustedes se den una idea Estas remeras Este algodón Esta tela ¿Sí? La uso yo ¿Sí? Es la remera que uso yo Esta es mi remera No voy a recomendar Algo que yo No esté Usando ¿Sí? No solamente hay Remeras estampadas Acerca de Películas Series de televisión Comics Y videojuegos Sino que también Tienes De Música Miren que buena que está Esta remera De Eddie ¿Sí? De los primeros Diez Años Está impresionante Y solamente lo conseguís En Sequest No en cualquier Sequest Únicamente en Sequest Rosario ¿Sí? Ahí tienen la dirección Para ir a buscarlo S.Q. Rosario S.Q. Pinamar En Facebook Y en Instagram S.Q. Guión Bajo Rosario Multimarca Envíos a todo el país Absolutamente Sin cargo Tienes un 10 Un 10% De descuento En efectivo En débito Un 10% También de descuento Te lo toman como efectivo Y también Abonando En Mercado Pago ¿Sí? En las sucursales Tanto de Pinamar Como la sucursal De Rosario Una excelente Atención Todos los productos Vienen con un pre-lavado Así que No toman No encogen ¿Sí? La mejor calidad Respaldada Y siempre puedes realizar Cambios Por la misma prenda Por otra prenda De otro talle Otro modelo O cualquier otro Producto De toda la sucursal No puedo Parar de hablar Bien de esta gente Porque esta gente Me conoce ¿Sí? Y yo los conozco A ellos A nivel personal Estuve trabajando Con ellos Y son Excelentes No solamente Tienen esto Sino también Tienen unas mochilas Tienen pantalones Tienen camisas Tienen artículos Tanto para caballeros Como para damas ¿Sí? Tienen de todo Les súper recomiendo Que entren a su Facebook Y encarguen Sin cargo Envíos A todo el país ¿Sí? La mejor comodidad Y el mejor Respaldo Sequest En Facebook Pinamar SQ Pinamar SQ Rosario En Facebook SQ Guión Bajo Rosario En Instagram Son los mejores Miren una mano Enorme Y no puedo dejar De recomendarlo Recuerden que Yo uso su ropa Y por eso La recomiendo Esto ha sido todo Por el momento Espero que lo hayan Súper disfrutado Suscríbanse Y activen las notificaciones Para enterarte De lo último Y de lo mejor Totalmente gratuito Del mundo De los videojuegos Porque no hace falta Vestirse como un croto ¿Sí? Para poder jugar Los videojuegos Que nadie te vea Mientras estás Adentro Jugando los videojuegos No quiere decir que Tengas que perder El estilo El estilo que únicamente Vas a conseguir En Sequest Rosario Únicamente Desde la tienda Oficial Los otros Son revendedores ¿Sí? Que nadie te diga Lo contrario Ellos se manejan Directamente De fábrica Y tienen los mejores Precios Más económicos ¿Sí? Para vos Y para todos En todo el país A nivel nacional E internacional Gracias Una vez más Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!